Eres morena como los cuerdos de mi tambor Y mis sombras son un par de maracas que ves el sol Y mis sombras son un par de maracas que ves el sol Y abrazamos y las cuerdas de Dios, Señor A ver todo el niño, con el tabaco, agua y el pecho Como mi mochila, el centro de la tierra, la dimensión Mendelehoras clare y más respeto en su amor Mendelehoras clare y más respeto en su amor Como soy la reina, me será de los perfinos de mi Me enamoro, me sigo, ya soy yo, 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 yo Y toda la fiesta, forma, la fiesta, en todo lo de mí Y yo soy la mujer, la coqueta, el barrio feliz Y yo soy la mujer, la manuqueta, el barrio feliz Y yo soy la mujer, la manuqueta, el barrio feliz Y yo soy la mujer, la manuqueta, el barrio feliz Y yo soy la mujer, la manuqueta, el barrio feliz Y yo soy la mujer, la manuqueta, el barrio feliz Y yo soy colombiana, o que era hermosa, donde nací Y yo soy colombiana, o que era hermosa, donde nací Y yo soy la mujer, la manuqueta, el barrio feliz